Le brindamos mano a señoras y señores, que es el mejor. Por eso que se nos puede brindar un compasivo, es el aplauso del público. Anitta, de especial a los chicos maravillosos, que son el futuro del carnaval nuestro. Por esto hay mucho más, seguimos siendo capitán nacional del carnaval. Aquí lo estamos comenzando esta noche, aquí en el Bañado del Orte. Desde el barrio Juan XXIII, ya me parece. Arco Mendoza, un tipo ascético hombre, mirando atentamente que se extraerá. A ver, aplaudimos. Claro que sí, ahí está. El Valle del Sol es en apertura, Nancy, Fabián, Andrega y Santiago. Carro de apertura, entrada al Imperio del Sol, Martín Acevedo y María Quintana. ¡Qué hermosura las dos, ciudad! ¿Cómo danza? ¡Eso! ¡Ahí está! A ver, el aplauso, el aplauso bien fuerte, ¡vamos! ¡Porte estandarte! Sacerdote, sacerdote supremo, anciano consejero de los Incas, Juan Carlos Mesa. ¡Vamos, Vaca! ¡Ahí está Juan Carlos Mesa! ¡Embacadora! Las cordoneras, dios principal con forma de septiembre espumada, que dio origen a todos los dioses. Para hispano, Andara Cardoso, el Mercedes Alegre. Y allí viene la embacadora. El pavo real, símbolo solar relacionado con la belleza, gloria, inmortalidad y sabiduría. ¡Elisabeth González! ¡Vamos, Elisabeth! ¡Hermosa! A ver esa sonrisa, mirá que boruchadera, ¿eh? Espectacular. La grapa suegra, Indy. Cintia Sanzá. ¡Vámonos, Cintia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenido, Cintia! ¡Espitada! ¡Todos los motores, un pochín que ha hecho! ¡Al conde, no hay cura de sacarlo de una por domino, ella! ¡Frente al palco oficial! ¡Viva! 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 El corazón está mal 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 El corazón está mal